¿Todos bien? Bueno, yo la verdad que personalmente encantado. Cada año cuando me escribe Felicio y me dice ¿Contamos contigo? Pues yo encantado de venir un año más aquí a a Murillo a recibir la compañía vuestra, vosotros la mía la de ellos, la de los joteros y sobre todo de pasar este rato agradable un par de horitas que vamos a pasar escuchando Buenas Jotas y ¿Por qué no decirlo? Calentando un poquito el ambiente que ya parece que va a refrescar. Bueno, bienvenidos todos. Este festival de Jota Navarra, Memorial Raimundo Lanas. La verdad que para que todos podamos disfrutar de la Jota hace falta cosas como esta y esto seguro que no se va a perder porque detrás hay mucha gente que de verdad quiere la Jota y que quiere a Murillo y que no quiere olvidar a Raimundo Lanas y eso es muy importante cuando se organizan este tipo de cosas. Como en ediciones anteriores os recuerdo que el festival consta de tres partes. En la primera vamos a escuchar Jotas lo haremos en dúo, en solistas esos participantes, esos joteros invitados que desinteresadamente cada año se acercan aquí hasta Murillo. después procederemos con los homenajes este año como siempre vamos a homenajear a algunos de los joteros que han sido premiados a lo largo de este memorial. En esta ocasión no descubro nada porque supongo que es Vox Populi vamos a homenajear a una familia que es y que ha sido todo un referente en el mundo de la Jota en especial también como no en este memorial o en los memoriales Raimundo Lanas. Y posteriormente la segunda parte o la tercera parte mejor dicho van a ser de nuevo los participantes invitados quienes van a volver a deleitarnos interpretando con sus grandes voces esas variadas y bravas Jotas. Asimismo para empezar como todos los años empezaremos y acabaremos con la actuación de los miembros de la Escuela de Jotas que no podían faltar de Murillo el Fruto y también de Garcastillo. Un año más también tenemos que agradecer la presencia de varios familiares de Raimundo Lanas ese gran jotero que tanta fama le ha dado a Murillo y que pues han tenido la deferencia de desplazarse hasta aquí hasta Murillo y les agradecemos su presencia hoy aquí en esta tarde tan interesante. Recordamos que el festival está patrocinado por el Ayuntamiento de Murillo el Fruto y organizado por este junto con la Comisión de Jotas de la localidad. El acompañamiento musical pieza fundamental los joteros y la música un año más a cargo de la rondalla tafayesa que dirige Blanca Zubiri que hoy bueno no ha podido estar con nosotros pero a cuyos miembros estamos muy agradecidos hoy nos acompañan en la parte instrumental Jesús María Ojer Esteban Belloso María del Mar Ovejero José Goyena y Joseba Montesinos para los que pido este primer fuerte aplauso de la tarde. Bueno y como vamos a entrar ya en materia si os parece vamos a comenzar el festival como siempre con el acto inicial vamos a pedir a la Escuela de Jotas de Murillo el Fruto y Carcastillo que ya están por aquí detrás no que suban sino que entren hasta este escenario para interpretarnos la primera jota de la tarde una jota alusiva titulada tirar y tirar la mies con todos vosotros la Escuela de Jotas de Murillo el Fruto y Carcastillo gracias gracias La Paz 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 La Paz